Hola a todos y bienvenidos a A-Tech. En este video trataremos de entender por qué algunos propietarios de coches eléctricos se arrepienten de su compra. De hecho, el interés por los coches eléctricos no ha dejado de crecer en la última década, pero hay factores que impiden a los compradores potenciales optar por la electricidad o algunos propietarios de coches eléctricos se están volviendo a la gasolina. Estos condicionantes suelen centrarse en los costes reales, el rendimiento, los procedimientos y las ventajas medioambientales de los vehículos eléctricos. Conozcamos las preocupaciones más comunes que hacen que uno de cada cinco propietarios de coches eléctricos vuelva a un coche de combustión. ¡Comencemos! A diferencia de un coche con motor de combustión, un coche eléctrico es lo que se llama un coche limpio. No utiliza combustible, sino electricidad y una batería. Este último se compone en gran parte de litio. Por ello, es un coche que apenas contamina el aire, emite muy poco CO2 al aire. En general, el impacto de los coches eléctricos en el medioambiente y la salud pública es mucho menor que el de los modelos de combustión. Sin embargo, esto depende de algunos factores. En primer lugar, la cadena de suministro de materias primas. En segundo lugar, la producción de piezas de automóviles. Luego está la fuente de energía eléctrica para la recarga y el uso del motor. Y por último, su reciclaje al final de su vida útil. Por otro lado, en términos de financiación, el coche eléctrico está muy por delante del coche con motor de combustión interna. De media, 100 kilómetros en un coche eléctrico cuestan unos 2 euros en electricidad. Por otro lado, tendrá que gastar 8,50 euros en gasolina para un modelo diésel equivalente o 11,50 euros para un coche de gasolina. La conclusión es que cuantos más kilómetros se recorren al año, más atractivo es económicamente conducir un coche eléctrico. Una ventaja aún mayor si generas tu propia electricidad. Para los que tienen una instalación de carga en casa, esto es bastante práctico. Más aún para los que utilizan a menudo su coche para desplazamientos diarios cortos o medios. Debido a su funcionamiento, un motor eléctrico requiere menos mantenimiento que un motor de combustión interna. ¿Por qué? Bueno, primero tratemos de entender cómo funcionan estos dos motores. ¿Sabías que el motor de combustión se beneficia de las reacciones termodinámicas? Esto significa que el motor aprovecha la expansión de los gases calentados. Esto es lo que hace que las piezas mecánicas giren. Por ejemplo, una mezcla de combustible y oxidante está encerrada en un espacio cerrado. La mezcla se prende fuego, lo que hace que se expanda muy rápidamente y, por lo tanto, ejerce una gran presión sobre ella. La expansión resultante se utiliza para hacer girar el cingüeñal, aprovechando la estanqueidad de los cilindros. A diferencia de ellos, los motores eléctricos funcionan gracias a las fuerzas electromagnéticas, es decir, gracias a los imanes. Puedes verlo imaginando la fuerza que se produce al juntar dos imanes. Pues bien, los motores eléctricos lo utilizan para generar movimiento. Sin embargo, existen tres tipos de motores eléctricos. En primer lugar, están los motores de corriente continua, el motor síncrono de corriente alterna y, por último, los motores de CA asíncronos. A pesar de ello, el principio del motor eléctrico sigue siendo el mismo. Por lo tanto, si ponemos el mantenimiento en perspectiva, podemos entender mejor por qué se favorece el motor eléctrico. Al fin y al cabo, no necesita ningún lubricante, ya no hay problemas de drenaje que requieran un presupuesto específico. Sin embargo, esto no significa que no haya que hacer mantenimiento. Hay que hacerlo en algunas partes específicas, especialmente los neumáticos. También hay que tener en cuenta que este tipo de coche tiene ciertos elementos que se encuentran en los coches tradicionales. Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué los propietarios de coches eléctricos deciden volver a sus viejos coches de gasolina? Pues bien, los coches eléctricos no solo tienen ventajas, solo por el precio de compra. Está claro que tu presupuesto tendrá que aguantar. Sin ánimo de broma. Por eso, el gobierno francés ha fijado una bonificación medioambiental de 7.000 euros en 2021 por la compra de un coche eléctrico. Sin embargo, estas compensaciones no son suficientes para marcar la diferencia entre el precio de compra de un BE y su equivalente de menor tamaño. Pero hay una solución para eso. Alquilar una batería. De hecho, los costes de alquiler son comparables a los costes de combustible que pagarías con un modelo de gasolina o diésel. ¿Qué podría desanimar a los propietarios de vehículos eléctricos? Cargar el vehículo eléctrico en casa no suele ser un problema, pero las largas distancias requieren el uso de estaciones de carga en lugares públicos. A partir de ahí, se necesitan al menos varias horas de carga para regenerar completamente la batería. Y eso no siempre es fácil. Las estaciones de recarga rápidas son escasas, pero en los últimos años, el número de puntos de recarga ha aumentado rápidamente en todo el mundo. Utilizando aplicaciones como Open Charge Map, BlockShare o incluso Charge Map y Google Maps, se puede ver que el número de estaciones de carga está aumentando. Sin embargo, esto requiere que a veces más de 10 horas de carga en una conexión E barra F. También es importante conocer las leyes y las homologaciones de su tipo de vehículo. Por lo tanto, a la hora de comprar un vehículo eléctrico, es importante elegir el modelo adecuado según sus necesidades de desplazamiento. Y lo que es más importante, debes investigar las opciones de carga asociadas. Los fabricantes de estaciones de carga rápida de varios niveles, desde 50 kW hasta 350 kW, trabajan con la capacidad de las baterías de los nuevos modelos de vehículos eléctricos. Sin embargo, este costoso equipamiento no suele ser una prioridad para todos. Por eso, muchos propietarios de vehículos eléctricos recurren a la vía fácil. Solo tardan entre 1 y 5 minutos en repostar en una gasolinera. Pero gracias a los avances tecnológicos, el tiempo de carga se ha reducido considerablemente. Pensemos en el Nissan Leaf. Con una batería de 30 kW de capacidad, se puede cargar en unos 90 minutos en una estación de carga rápida de 22 kW. Y cada vez aparecen en el mercado supercargadores de 150 kW o más. Pronto, la recarga en minutos será una realidad. Muchos antiguos propietarios de coches eléctricos señalan la preocupación por la autonomía de sus coches eléctricos. De hecho, muchos se han enfrentado a modelos de coche con una autonomía de 150 kilómetros. ¿Es esto un problema real hoy en día? Los fabricantes lo han escuchado. Ahora ofrecen vehículos eléctricos con una autonomía de 250 kilómetros o más de 300 kilómetros. Por ejemplo, un coche de gasolina puede recorrer una media de 482 kilómetros con el depósito lleno. Si se compara con un modelo eléctrico, la mayoría puede recorrer entre 200 y 490 kilómetros con una sola carga. Nuevos modelos como el Hyundai Kona Electric, el Chevrolet Bolt E y el Kia E-Niro ya pueden ofrecer una autonomía similar. Además, coches de lujo como el Tesla Model S Long Range pueden recorrer hasta 610 kilómetros con una batería completamente cargada. Esto significa que puede viajar de París a Grenoble con una sola carga. Sin embargo, la autonomía sigue siendo demasiado corta para muchos conductores de hoy en día cuando recorren regularmente largas distancias. Otro argumento no menos importante es el relativo a la contaminación. Es cierto que en lo que respecta al CO2, el BE puede considerarse limpio, pero ¿emiten los coches eléctricos partículas finas en su recorrido y, por tanto, causan contaminación? Por desgracia, sí. Parece que el peso extra creado por la batería de tracción hace que el BE libere más partículas finas a la atmósfera, en comparación con su homólogo de combustión interna. El desgaste de los neumáticos, los revestimientos del suelo y los forros de los frenos hace que se liberen más partículas de aire. Pero aún no sabemos exactamente en qué medida el vehículo eléctrico contribuye a la contaminación atmosférica. Pero lo que sí podemos imaginar es la decepción de los ecologistas. Si compraste un coche eléctrico pensando que no dañaría el medio ambiente, es comprensible que lo cambies y descubres lo contrario. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado nuestro tema del día, no dudes en darle a me gusta a este video. Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal. No dudes en dejarnos comentarios y sugerencias para futuros temas. Y activa la campana de notificación para ser de los primeros en ver nuestro próximo video. Y nos vemos pronto en A-Tech. ¡Suscríbete al canal!